Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos Bueno chicos, hoy estamos por aquí a full de mando con Evoz Que se enfrenta Onyx, tenemos el partidazo de la jornada 3 chicos Tenemos Evoz Legends contra Onyx Sports, actual imbatible en liga y actual campeón de la MPL Y vamos a ver que es lo que sucede en la última jornada, tuvimos un Evoz contra RRQ En el cual estuvo muy ajustado, el Evoz estuvo duro, pero RRQ finalmente se llevó la victoria Chicos, chicos, sí, lo sé, elige de la minita, relajaos, no, no os lo voy a dar Sé cuál es, sí, sé cuál es, no, no os lo voy a dar chicos Centraos en el partido, centraos Ahí, venga, a ver, a ver a los coches, a ver a los compañeros, ahí, ahora sí Bueno chicos, venga hombre, hay que concentrarse, hay que ver los héroes Los héroes, las builds que se hacen, tenemos que aprender Tenemos que ver las pedazos de jugadas de estos pedazos de jugadores chicos Elige para luego, para luego Ahora lo importante es el partido, por favor Así que bueno, nada más chicos, comienza este partidazo Tengo muchísimas ganas de ver, me quedé con muy mal sabor de boca Tras la derrota de mi equipito, Evoz La semana pasada contra RRQ, la remontada del segundo game La derrota del tercer game, cuando Evoz iba de absolutamente una manera imparable Y creo que Evoz, eh, simplemente patinó cuando podía haber ganado Eh, de una manera increíble, podía haber metido un 2 a 0 Pero bueno, esto es lo que pasa, esto es un MOBA, esto es MOBA y Legends Y pues estas cosas suceden, las remontadas suceden Pero, oye, estamos ante el actual campeón Onyx Que destrozó a RRQ Eh, la jornada 1 o en la jornada 2 también fue, joder, no me acuerdo En definitiva, vaya, el último partido de Onyx y RQ ganó Onyx Así que Onyx ahora mismo está liderando sin competencia ninguna Y vamos a ver si hoy Evoz consigue bajarlo de ahí Mi equipito que lo va a conseguir Que por cierto, eh, alguien se ha dado cuenta, ¿verdad? Alguien se ha dado cuenta ya, ¿verdad? Efectivamente, está Arlott ya, la puta madre Que tenemos a Arlott ya por aquí, chicos Que se puede ya jugar Sabéis que normalmente cuando sale un nuevo héroe Suele tardarse alrededor de unas dos semanas Para una o dos semanas Eh, para que se pueda jugar ese héroe en la liga correspondiente Y pues no es para menos Ya tenemos por aquí al primer, eh, al primer Arlott Que por cierto, cosa bastante espectacular Y es que lo tenemos con emblemas de tanque En la línea de experiencia Y tengo muchas ganas de ver Cómo puñetas lo van a jugar Tengo muchísimas ganas de ver Cómo puñetas van a jugar este pick Eh, qué pick le van a hacer Tengo ganas de ver cositas nuevas Y hoy las tenemos Tenemos a Evoz, a mi equipito, innovando Haciendo cosas bonitas Y además jugándolo contra un Tenéis la ojita para el tercer Intenta meter con todo Se echa hacia atrás Con ese minion Consigue escapar Psychops Y el intento de Kyrie Por llevarse su primera cabeza En esta partida Bueno Vamos a ver Brands que Va a hacer de las suyas Golpea Dreams A ver, a ver, a ver Sans va a intentar hacer el combo Sans quiere hacer el combo Respecto a Taz Va a meterle con todo a Taz Le salva la vida a Hiyume Pero va a ser El objetivo ultra para quien para Taz Porque se levanta de la muerte Para sacar eso Y primera sangre sobre Kyrie Y segunda para Taz Doble kill para Taz Sobre más Este es mi equipo La puta madre Este es mi Evoz Consigue sacar un 3 a 0 La tortuga Entra dentro de tu casa Taz entra dentro de tu casa Te coge la merienda Se lleva a tu mujer Y luego te da una palmadita en la espalda Mientras sale por la puerta Ese es Taz Y bueno Mirad ahí Mirad las predicciones, ¿no? Cuatro predicciones a favor De Onyx Dos a favor de Evoz Pues chicos Lo siento mucho Pero no vais A acertar Esos cuatro Pues bueno De momento Tenemos bueno Brands que rota Hacia la midlane Con Hiyume Cubriéndole la espalda Con ese Faramis Tan letal Y bueno Y Psychos Por cierto Que se ha sacado una kill En la jugada No lo hemos comentado Pero Psychos Se ha sacado una kill De hecho ha sido la primera Y a proseguir chicos De momento Casi 2.000 Que le sacamos A Onyx Y vamos a ver Ojo Tira la bandera De Malasia Tira la bandera De Malasia Por ahí Y pues nada Vamos a ver Sanz Bueno con el pit de Kadita Que no es Nada extraño Pam 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 Taz Se saca a este golem Sin ningún problema Espérate Le entran con todo Va Se intenta golpear a Taz De momento Taz Le aguanta Le mete el stun Y le deja Con muy poquita vida El Terina Espérate Que le entran Todos caen Y explotan Psychos Le meten Hasta la zapatilla Leña de experiencia Del equipo Podemos Pero la tortuga Va a ser Para mis niños La tortuga Es para ambos Ejército Espérate Que se tira Brans Con todo hacia delante Quiere matar a CW Que casi lo consigue Casi se mata CW Se queda solo Contra Kiboy Kiboy que se larga Brans Va durísimo Y yo sé que solamente Tiene la cazada de demonios Sonic aprovecha arriba Para intentar sacar El máximo petróleo De esa línea de experiencia Bueno no es arriba Es abajo La línea de experiencia Está abajo Ya sabéis que a veces Está abajo A veces está arriba Las cosas cambian Los mapas Y esas cosillas Pues bueno Vamos a ver Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y vamos a ver Kairi Ojito Que puede intentar Entrarle con todo A Brans Perfecto Dreams Que intenta pillar Ahí No consigue nada Aunque ni meter daño Pero bueno Está ok Nada Vamos a Vamos a proseguir Pues bueno Mete un muro aquí delante Para atrasar La línea de minions Y indirectamente Y indirectamente Freesearle la wave A A CW Y bueno De momento Evos Que ya Si que si Van más de 2000 O 2000 Clavados Por encima Mira se mete Por aquí Dreams Le pegan Le meten el stun Pero no van a conseguir Nada No va a conseguir Absolutamente nada De momento Tenemos a un Onik Bastante pasivo Imagino A la espera De que consiga Escalar El todopoderoso Kyrie Que es el god Y bueno Aquí voy Le mete otro muro delante Para frisear Todo lo que pueda Le mete un emoji Sabiendo que Dreams Está aquí Metido en el arbusto Le mete un poquito De daño Latigazo Nada No hay latigazo Kyrie Que se acaba de pillar El H de Berser Brans Que está aquí Con todo Quiere asediar La torre Aparece Taz Aparece Todo el mundo Espera Acaban de cazar A CW Le podrían meter A punto de mollo Y a CW Termina matando Taz Todo doble Que el tripleta De la jipeta Taz Se marca Una tripleta De la jipeta 6 a 1 Sobre Onyx Y esto Que los deja Bastante tocados Los deja En la B Mira como pega Saltitos Ese link Chicos Ay Dios mío Como Esperate Que se puede venir La maníaca De las manacas Ojito Que se puede venir Otra Ojito Que se puede venir Otra Se viene Otra Más Otra Kill Más Cuarta Kill Para Taz En menos De un minuto Sexta Que lleva en la partida 4400 de oro Por delante Que lleva El equipo de Evo Sobre el equipo de Onyx Los intocables Decían Pero vamos a poner A prueba Eso de Intocables Porque Evo Está cada vez Más cerca De conseguir Stomper Esta partida Bueno Dream Se pide El tiempo Fugaz Armadura Afilada Para Taz Reloj Para Hiyume Esto pinta Tremendamente Mucho bonito Pues bueno Nada más Por cierto Que ha hecho Ha dejado El Pequeño Si Ha dejado El creep Pequeño Del buffo azul Creo Imagino Bueno si Evidentemente Para que no lo pueda robar Kairi Es lo más lógico Y para acosarle el suyo Constantemente Si Me concuerda Me concuerda Aunque ahí me concuerda La verdad 2000 de Q Bueno Espérate Se acaba de meter con todo Lo meteré Stul Aguantando Psychots Que lo vuelan Una vez más Psychots Que va 1-2 Después de la primera kill Lo han vuelto a tener Tanta suerte No paran de acosar La línea de Psychots Pero bueno La cosa es que Taz De momento lleva un 6-0 Espectacular Quieren meterse con todo Quieren borrarle El buffo azul Le quita el buffo azul A Kairi Y el buffo azul Del equipo de Evo No está disponible Porque han dejado a propósito El creep pequeño Para que no puedan hacerlo Brans Que va a intentar robar El buffo rojo Al menos le va a forzar Mínimo que tenga que tirar La retribución Ahí está Tiene que tirar la retribución Le fuerza Hasta que se la gaste No la podrá utilizar En otra situación En caso de que la necesite Y de momento Evo Que va con una superioridad Espectacular Está acosando Nivel god Al equipo de Oni Que se está viendo Ahora mismo Estamos viendo A un Oni Que acostumbramos a ver Que llevaba la voz cantante Que tenía muy claro Lo que quería jugar Estamos viendo Un Oni Que de momento No responde Con absolutamente Nada relevante Digamos que están jugando Un poquito Con la intención De De escalar Y a ver Que Kairi Te puede hacer ¿No? Bueno En cualquiera de los casos Vamos a ver Que termina Que termina sucediendo La torre Que termina siendo Explotada Abajo Por parte de Brans Sigue metiendo push Le está haciendo sombra Prácticamente En el otro lado Vuelan a Dream Se mete con todo Podría matar a CW CW A punto de morir A manos de Brans Brans que se nos puede morir Aparece Hiyume Para salvarle la vida La última Y que no termina impactando Por parte Del Terisla de Paz Se quedan con muy poca vida Los jugadores de Onyx Terminan escapando De la jugada Pero Taz Está haciéndose el lore En la otra parte del mapa No puede ¡Ojitos! ¡Sigue el de Psycho! ¡Ay, cámara pendejo! ¡Cámara pendejo! ¿Pero qué haces? ¿Que no estás señalando A nuestros jugadores? Bueno Evidentemente Le va a intentar robar Le va a intentar robar Y ¡Uh! Le ha faltado poco La verdad Poco le ha faltado Porque Taz no ha tirado el Taz no ha tirado la retri O sea A robar Podía haberle robado Bueno va a llegar ¡Eojito! Drip Se entra con todo Le pilla del pescuezo CW Lo mata Hiyume Finalmente Aunque todos Le han metido Hasta la zapatilla De momento 10 minutos de partida Evos tiene ya El lore 6000 de oro De ventaja Y esto que está siendo Una gozada Para mis ojos ¡Oh Dios mío! Esto está siendo Una auténtica gozada Para mis ojos Evos está Metiendo el acelerador Sobre el equipo de Onyx Y los está dejando Pero Pero joder Los está dejando En la ultra B Kairi que intenta meter Todo el combo Para matar al lore De hecho Técnicamente Lo consigue Eso es cierto Bueno Se quería ir a por el buff azul Pero sorpresa Monami Te han dejado El creep pequeño Para que no puedas hacerlo Pues bueno 7200 de oro Ya que llevan Lo alto Evos legend Sobre el equipo de Onyx 9 a 4 Y ahora mismo Necesitan sacar Shutdowns Si o si o si Los chicos de Onyx Para darle la vuelta A esto Kiboy que se pilla La inmortalidad Digamos que Sans si lleva Un poco la delantera Pero Kairi está Bastante por debajo CW No está En situaciones En una situación Tal óptima Como lo está Brands A priori Que por cierto Brands no saca kills Pero hacer daño Hace bastante daño En área Bueno Taz que aparece ahí Y dice Hola que tal Como estás Kairi Que pasa Como está usted Venga Me quedo Impuesto bolivariano Me quedo su golem Bueno De momento El equipo de Onyx Que va a tener que verse Relegado A aguantar Dentro de la propia base El marcador ronda En torno a los 7000 De oro por encima 9 a 4 En el marcador Y ahora mismo Que el equipo de Evo Lo único que tiene que hacer Es jugar Muy tranquilo Esperar A ese lore mejorado Y a partir de ahí Ya tratar de finiquitar La partida Aunque en el otro lado Del mapa Tenemos a Kairi Intentando meter Un poco de presión Con ese link Se va a tirar otra vez De nuevo a base Y nada Va a intentar Hacer que Que el equipo de Evo Vaya cometiendo errores Vayan dejando Partes Del mapa Sin vigilar O hagan alguna mala rotación Para proteger O lo que sea Y bueno De hecho Consigue Onyx Una torre Que ha sido esa La que han hecho el push Y nada Bransk Que ojito Lleva ya la guadaña De corrosión Mucho cuidado Con Con la trinidad De ítems No se si le falta El bastón dorado Que se lo está dejando De últimas Y nada Saben perfectamente Que el buff azul Ahora mismo Está totalmente Out Bueno Vamos a ver Eh Pam 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 Bueno y sale La ventaja que ha dado El lore El lore ha dado Una ventaja De 1724 De oro Eh De experiencia Aprendida 2600 Y bueno Y lo otro No lo he visto Bueno vamos a ver Eh Bransk Que está limpiando Arriba Vale Le pega ahí Otro stack Le va a dejar El stack Ahora Imagino que De escala abajo O no No lo va a hacer No lo va a hacer Tienen Tienen al Al este arriba O sea Tiene al Brans arriba Tiene pinta De que de momento Bueno tira el mono Para llegar más rápido Mete aquí en medio No Vuelve a rotar De nuevo Hacia los golems La La tortura va a decir El lore Que tiene pinta De que No lo van a poder jugar Vale Aparece Kyrie Ojo Se lo acaban de reiniciar Mucho cuidado Se lo acaban de reiniciar Se lo acaban de reiniciar A Evo Buenísimo el muro De Kiboy También hay que decirlo Sans posicionado Justo en el otro lado Vamos a ver Brans Que va a meter presión En medio CW Y tal Que está en el lado Del bufo rojo Kyrie Que está por aquí Cerca No sé si lo van a querer Pelear O a lo mejor Van a optar por Baitear Y ir a por su bufo azul No lo tenemos claro Uff Esto es jugársela mucho Kyrie va a intentar entrar Va a intentar entrar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10% Casi Se acaba de colocar Ahí Vamos a ver Normal Y Se va Buenísima Kiyume termina matando A Kaidi Termina sacando El lore mejorado Buenísima la jugada Quiere entrar con el ocultar Sans está totalmente vendido Sabe que está muerto Intenta matar Aunque sea Brans No lo consigue Kiyume termina sacando Racha de asesinatos Tercera kill Consecutiva Y Brans Que se va a pillar El rugido maléfico Ahora sí que se va a pegar Más duro que Padrastro en Nochevieja Y va a llegar El lore mejorado Mete un muro delante Kiboy Supongo que para El modo defensivo 9200 de oro Que ya vendrán por encima Ya con esta ventaja Tan grande Evo puede Plantarse a reventar Se mete con todos Ahí ¡Cole! Espérate que la última Hice el tirador De nuestro queridísimo Claude Este buenísima Brans Termina sacando aquí Bueno no Termina sacando la Hiyume Finalmente Taz termina sacando La doble kill Shutdown que se saca Kairi sobre Hiyume Que se había expuesto Demasiado Y solamente tiene que tirar Directo al Nexo Consigue stunear por ahí Al Link Perfecto Lo no capea Puede morirse Termina muriendo Kairi Solamente queda Sans Para defender Brans Termina matando a Kairi GG para el equipo De Evo's Legends Que se marca Una estompeada Brutal Sobre el equipo De Ori Que parecía Inmortal Y Evo's Que ahora mismo Está más duro Que pan de un mes Dios del amor hermoso Y así me gusta Así quiero ver yo A mi equipito GG para Evo's Partida estompeada Y vamos a la segunda El 2 a 0 Vamos al segundo game Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 De la partida Legendaria Entre Evo's Legends Y Onyx Sports Que ahora mismo Está cerca De dejar de ser Embatido Bueno Vamos a ver chicos De momento En cuanto Sorpresitas Pues tampoco Tenemos demasiado Nuevo Tenemos a Onyx Que va a tirar De Jugarse Un Kufra Un Faramis Un Fredrim Bueno Vaya Cositas Bueno Le han quitado También hay que decirlo Le han quitado Lim Le han quitado Hayabusa Le han quitado Fanny Pues claro Le han quitado Tres asesinos Y totalmente Out Los asesinos De Kairi Bueno En cualquiera de los casos Se va a jugar un Fredrim Directo Aunque puede hacer Un flex Puede marcarse un flex Y puede mandárselo A la línea De experiencia Y vamos a ver Cual va a ser el pick Por parte de Keyboy Que lo tenemos por aquí A ver A ver A ver A ver A ver Que saca Keyboy Vamos a ver Cuatro Tres Dos Uno Melisa Que evidentemente Va a ser para CW Y van a intercambiar Picks Entre ellos mismos Bueno Pues nada más Vamos a ver Cuáles son Los dos siguientes Picks De Evo's Legends Vamos a ver Cuáles son Los picks De mis niños De momento Tienen a la Carry para Brands Tienen a A la A la Y para Hiyume Tenemos ahí El Kaya Una vez más Para Para nuestro Poderosísimo Roam Dreams Y vamos a ver Cuáles son Los últimos dos Falta los picks De Psychots Y falta el pick De Taz De ambos Pues bueno Vamos a ver Cuáles son Los picks Que se terminan Marcando Puede llegar En 3 2 1 Le falta Un segundo Y Cuáles son Los picks Lo tenemos Akai Y Lapu Lapu Oompa Loompa Aquí tenemos Los picks Perfecto Chicos Pues nada Esta va a ser La composición Con la que va a jugar Evo's Legends Y vamos a ver Si por otro lado Deciden hacer Algo extraño El equipo de Onyx Que por cierto Han baneado Uuuuh Lancelot Lanceloto Bueno Eh nada más Por otro lado iba a decir Han baneado al Arlott Lo tienen clarísimo Baneo directo al Arlott Bueno Vaya 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 Como está la cosa Bueno aquí tenemos A la hinchada De Onyx Que vamos a ver Como le sale La jogadiña Va a empezar El partido Va a comenzar El game Número 2 Entre Evo's Legends Y Onyx Y no me esperaba Este Lancelot Si que es cierto Que se lo ha sacado Antes Quien ha sido Con emblemas De jungla Creo que ha sido Creo que ha sido Aura Fire Puede ser No Alterego 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 es el que lo ha jugado Alterego es el que lo ha jugado Alterego es el que ha jugado El Lancelot Con emblemas De jungla Y pues bueno Ahí está Nada más Vamos a ver Coño que me hago Como comienza el partido Y tenemos el game Número 2 Entre Evo's Legends Y Onyx Esports Que está cerca Muy cerca De poder Estar en situación De perder El liderazgo A ver Creo que aunque pierda Va a seguir teniendo el liderazgo Pero bueno Tiene La posibilidad De ser esta Esta la Derrota Creo que sería Si no me equivoco La primera derrota De Onyx En todo lo que Hemos visto durante Estas semanas Nada Vamos a ver Aquí voy Que golpea por ahí Bueno intenta entrar Dreams a robar Finalmente no le sale Y Evidentemente Claro que no te sale No tiene retribución Pero a veces cae A veces cae Que metes una habilidad Mete la retribución Un poco Un poco mal Y terminas llevándotelo A veces A veces pasa Y más cuando juegas un Franco O algo que tenga un Flameshot Puedes robar Fácil Bueno El Creep El Scatter Mejor dicho Que va a ser directamente Para Tass Va a rotar hacia arriba Por otro lado Por cierto Me lo voy a poner en pantalla completa Joder Estaba aquí con la pantalla pequeña Tenemos a Kyrie Que va a jugar Exactamente con lo mismo Emblemas de jungla Este Lanceloto Que ya lo hemos visto Como he dicho Alter Ego lo ha estado jugando Uy Espérate Pueden pillar a Sans A puntito Le meten cabra No lo consiguen Kiboy que le mete Un poquito con esa pasivita Dreams Le da un regalito Y vamos a ver Va a aparecer Kyrie No sé si intentará cazar Va a intentar Ojo Ojo Se pega un par de saltos Kyrie Kyrie Espérate Se mete detrás De Tass Y termina evitándolo Bien Pues bueno De momento El equipo de Onyx Que ha pillado Un poquito de cielo La delantera Si Podríamos decir que la delantera Ha pillado Veremos Como Como desarrollan Pero vaya que tampoco Es una ventaja de nada Es una ventaja De unos Vale Que van en positivo Y punto Por encima de Evo No tiene más Pero si que están tomando Un poco más la iniciativa Vamos a ver Tass en frente de Kyrie Kyrie en frente de Tass Eh Chocan sus tulas No lo sé Lo veremos en el próximo episodio En el Youtube Naranja En definitiva Tenemos la primera tortuga Que veremos para quien es Kyrie Que parece que no quiere O si O si O si quiere O si quiere Vamos a ver si lo intenta Kyrie Vamos a ver si lo intenta Tira la ultimate Termina robando Kyrie La Tass No consigue sacarlo fuera Con esa ultimate Mete Sanz La ultimate Con el Faramis Por si acaso Y bueno 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 La que ha hecho Kyrie Parecía que sí Pero que no Pero que sí Pero que no Y en la última Eh En la última segunda Has metido la ultimate Y te has metido la puntillita Y directamente has robado a Tass Ya que Claro Cuando tú metes la ultimate En ese momento en el que impactas Eh Tass no te puede empujar hacia atrás Con la ultimate Y te impacta después Entonces pues bueno Le ha salido muy bien La jugada A Kyrie Y consigue robar La primera tortuga Al equipo de Evo's Legends Se coloca por delante En distancia de oro Y vamos a ver Cómo responde Evo's Legends Mi equipito Ante esto De momento Brans Aquí abajo Tranquilito Fresco Mi pana Se puede tirar con todo Kiboy Estampa Por aquí A Hyjube Lo va a intentar matar La ultimate de Brans Para intentar evitar Que les machaquen Va a aparecer Tass Para fulminarlo Por cierto antes decía Brans Creo que he dicho Tass En vez de Brans Pero bueno Bueno Se mete con todo Kyrie Joder Tira todas las habilidades Hasta para robar Un clip de la jungla Tira la ultimate Bueno Vamos a ver Todos los chicos Del equipo de Ori Que quieren asediar La torre De la línea de oro Va a intentar meterse Con todo Kiboy Finalmente decide No hacerlo Tiene A tres jugadores Debajo de la torre Y esa jugada Ese intento de dive A este minuto Es directamente suicidarte Y tirar toda la ventaja Que de momento Han acumulado por delante Bien Vamos a ver Si entra Na Sabe perfectamente Que no Le puede golpear Na Tira al Tharned Rose No merece la pena Intentar o pegar Un salto hacia delante Es totalmente Un error Y lo sabe Tass Así que no lo hace Y bueno Por otro lado Va La línea de experiencia A acosar un poquito A Psycho De momento esta partida No se porque me da la sensación De que Oni Ha salido Ha salido con todo Con todo el flow Vegetta Y va a intentar ganar esto Pues bueno Nada más Guadaña de corrosión Para Para Brans Guadaña de corrosión Para el todopoderosísimo Brans A ver como Como lo desempeña Le va a intentar Bueno Se pega ahí Bueno Bats ha rotado Por cierto Quieren esa tortuga Si o si Quieren esa tortuga Si o si De hecho va a ser Para Oni Debería de serlo Se quiere meter No consigue llegar a tiempo Tass se queda totalmente out Y esto que va a ser Otro objetivo favorable Para los chicos De Oni Kisports Aunque Psycho Va a aprovechar Para sacar algo de ventaja Ahí arriba En la línea de experiencia Con las Con el oro de la torre Va a intentar sacar un poco De ventaja Va a aparecer Bats Se le va a golpear Va a intentar Bueno Bueno ya se han perdido Ya se ha perdido el oro A tomar por culo Bueno Las predicciones Ahora mismo están totalmente divididas 50-50 Pero esperad Vamos a ver Kiboy que se puede morir Entra Giyume Bueno Giyume no Entra Tass por la espalda Para intentar ganar tiempo Kiboy que está muerto CW Que también va a estar muerto Primera sangre De toda la partida Para Brans Ojito Drims que se nos puede morir Le consigue esquivar Vaya caderitas De Drim 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 Esperad Se puede morir Kairi Finalmente no Sans está tocadísimo Puede intentar matar a Brans No lo consigue Alcanzarlo Giyume Que quiere aparecer por la espalda Quiere cazar A Sans Le quiere meter por delante Por delante Que le entra el panda Y saca la kill Le había metido El zoneo Giyume Por la espalda de la torre No tenía opción Si se metía ahí El slow directamente El mandaba al cementerio Y si no pues Lo que le ha pasado Que ha sido que Tass Le ha metido Un tulazo de panda Se compra el casco guardián De primeras Y bueno De momento Todo muy bien A favor del equipo De Evos Vamos a ver Pan, 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 pan Vale Va a jugar Los tanques Va a jugar Lancelot tanques Ya me lo habían comentado De hecho En algún partido Que se había visto En el canal Alguien Me había comentado Oye Black No sé si has visto Que se está jugando El Lancelot tanque Y pues efectivamente Vamos a tener Un Lancelot tanque Por parte de De Kyrie Que se va a hacer Un casco guardián Tiene pinta Joder la garganta Coño Ay No me falles No me falles Ahora que estamos Con un partido De Evos Hostia Pues bueno El Lancelot tanque Que ya Algo me habían comentado Sobre el mismo Y algún partido Lo había visto En MDL De hecho Lo había visto En MDL No sé si en MDL O en una segunda división O en algo En algo Lo había visto Hace ya bastante tiempo Pero bueno Ya me lo estaban comentando Black Que se está jugando El Lancelot tanque Y bueno De hecho Alter Ego lo ha jugado hoy Y espérate Que queda enganchada Puede ser buena Sobre Kiboy No termina salvando Finalmente Sams Con la última Vamos a ver Si termina muriendo El Stull Se termina muriendo Kiboy Ojito de la tortuga Se reinicia Taz golpea Taz golpea Taz golpea Taz se puede morir Taz se puede morir Tira la retribución Para intentar escapar Finalmente se muere A manos de Kyrie Van a tener que pegar Pero finalmente Esta tortuga Va a ser 100% Para Kyrie Nadie lo duda Y termina siendo Tortuga Para Kyrie Que se saca Este objetivo neutral Y creo que Si no me equivoco Va ya con el casco Con el casco guardián Nada más Aikos se tira Hacia atrás Con el Lapu Vamos a ver Golpea Limpia Hace un poquito De todo Y quiero ver Quiero ver la build Que se está haciendo Kyrie Porque esto me lo voy a copiar Chabules Esto me lo voy a copiar Pues bueno Pues nada Lance los tanques chicos Aquí los lleváis Bueno vamos a ver Evos aún así Sigue manteniendo la ventaja En kills En oro no En oro la sigue teniendo Onik Y esto digamos Que A ver si consiguen Revertirlo de alguna manera Brans va con un 2 a 0 Esta partida está diseñada Evidentemente si vas a jugar Una Kaijungla La partida está diseñada Para que Brans termine explotando La partida Para que la vuele La partida a Brans Es el único Sentido que tiene esto Bueno Quieren pillar a Brans Todos a por Brans Terminan matando A línea de oro Del equipo de Evos Madre mía Vaya entrada Se marcan Llega el panda Termina muriendo Sanz A ver panda 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 La última del panda Buenísima Termina cazando CW Deja clavado en la pared Doble kill Para Psycho Con su ojito La empujada hacia atrás De equipo Y para repeler A los chicos de Evos Legend 6 a 3 Pero Onyx ya se marca Un más 1100 de oro Y consiguen lo que querían Que era matar a Brans Dejar por detrás A línea de oro Del equipo de Evos Ya que es El que Tiene toda la responsabilidad De hacer el hard carry Es el que tiene la responsabilidad De todo el daño Del equipo Y de acumular El máximo oro posible Y Evidentemente Esto le sale A pedir De boca Bien Vamos a ver Golpean por aquí Golpean por allá Y nada Nos ponen aquí La replay 4 3 2 1 Y volvemos Al mapa actual Bien Volvemos Aparece el Lord CW tiene ya El bastón dorado Así que cuidado Con esa Melisa Que te erisa 6 a 3 3 quiere sacar El equipo de Vos Legends Al equipo de Onyx Veamos 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 Que tenemos Por aquí Tenemos Por allá Va a ser 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 Cazada Sobre Kairi Que puede ser Monumental Vamos a ver Y consigue la kill Ve a Ultimate De Sars Que de momento Le salva la vida Se termina muriendo Kairi La cazada es espectacular Tars Que puede sacar Sin ningún problema Este Lord Debería hacerlo Consigue empujar atrás A todos los chicos De Onyx No les Sale la jugada Buenísima La velocidad De reacción Que ha tenido Vos Y ha dicho Directamente Máscara de ocultar Y directo Por Kairi Queremos la cabeza De Kairi Para que no pueda Hacer nada Y lo consiguen De hecho Bueno Vale Casco guardián Cinturón Del trueno Y creo que sería Cráneo Hignio Creo que va a terminar El cráneo Hignio Ahora lo veremos Acá de pillar Tars Veremos si se escapa Mete la red Y si hace falta Gasta todo lo que hace falta Para poder escapar Igualmente creo Tantaste Que tenía el casco guardián No le hace falta Volver a base Con el casco guardián Prácticamente Recupera La vida Poquito a poco Ojito a la cazada Puede ser buena Sobre Kiboy Empiezan con todo La entrada No es la mejor Brand se termina muriendo Dreams también El Lord va a valer Verga Chicos El Lord va a valer Verga Literal Y Pues bueno Nada Liada Liada de Brands Y de Dreams No hay más que decir No tengo nada más que decir Su señoría Es liada de Brands Y de Dreams No tenían que haber Intentado hacer esa locura Y lo apagaremos Con Perder Ese Ese Con perder Ese Lord Que Que ha sido una jugada Espectacular Para conseguirlo Han dejado a Kairi fuera El 5 contra 4 Pero Claro Si cometes luego esta aliada Pues pasa lo que pasa Y de hecho Onyx Eh Saca ahora 1000 de oro De nuevo Vuelven a ponerse Eh De manera Más contundente Bueno No más contundente Sino Sería Como sería De mirar Espérate Espérate Que nos matan a Taz A puntito De matar a Taz No de manera contundente Sino de manera Más Sólida Es la palabra Que estaba buscando De manera más Sólida Por encima del equipo De Onyx Bueno Atentos Llegó el momento La torre tier 2 Termina cayendo Para mi equipito Evos Ahora si que si Nos vamos a los 1400 1500 Sands Que le tira Un emoji Basilon Tira la ultimate Vamos a ver Hiyume Bueno si Consigue limpiar Sin ningún problema Bats Que entraba Con todo Para reventarlo No lo conseguía Y bueno Eh Nada Se tienen que repeler Los chicos de Onyx Hay dos que intentan Meter presión arriba Aunque Ojo Espérate Espero que no explote La torre esa Porque si no Si que es un problemita Si explota esa torre Si que es un problemita Mira ahí Novara Verás tú que saca La promoción De Yuuzo y Gaisen Que te juegas Mira la Novara Mira la Novara Mira la Novara Como pega la Novara Jo Espérate Que llega Que llega Que llega Que llega Que llega Que llega La teamfight Taz se mete con todo Tira la ultimate Pero no consigue pillar a nadie Taz se termina muerto Taz termina muerto 18 segundos De que aparezca el lore Esto puede ser liada para Evo Se entran con todo Fulminan también A Brans Nos quedamos sin linea de oro Psychots Que tiene que saltar Hacia atrás Hay Psychots Tú no se nos mueres Psychots Shutdown Para el equipo De Onyx Sports Y esto Espérate Puedes sacar a kill Sobre Sans No Finalmente termina Tirando el flicker Para evitar la muerte Y esto que va a ser El lore Para el equipo De Onyx Sports Y nos pone En un Gran aprieto A Evo Pues bueno Sabíamos Que no iba a ser fácil Sabíamos Que no iba a ser Fácil Y Pues no lo está siendo Sabíamos que no iba a ser fácil Y en efecto No lo está siendo Lleva 5400 de oro Por delante Onyx de ventaja Ay Evo Por favor Sé que es muy difícil Que conseguís remontar esto Pero por favor Eu confío Eu confío en vosotros Y si no Por favor El tercer game Conseguid Reventarles Pero bueno El partido no ha acabado El partido no ha acabado Por cierto Cinturón del trueno Armadura del crepúsculo Armadura del crepúsculo Que se ha hecho El lance Los de Kairi Y Sí Efectivamente Efectivamente Sí Lance los tanques Bueno Va a llegar El lore Mejorado Por la línea De oro Va a llegar El lore mejorado Por la línea De oro Y nada Vamos al lío Chicos Se va a intentar Meter con todo CW Nada No consiguen sacar Nada Kairi Que Va a intentar Meter presión Mete el Zarnet Rose La torre Inhibidor Que debía de caer Tiene mucha presión Por delante Bats Que va a hacer Lo propio Por la línea De medio Ojito El cuadrilátero De la muerte Para intentar Repeler Todas esas oleadas Las que están llegando Por parte de oro Y ahora tienen que limpiar Arriba Y esto va a ser Buf Situación muy complicada Ya para Evoz 7000 de oro Por debajo Y esto Remontarlo Va a ser Una auténtica Panacea La verdad Va a ser muy difícil Conseguir remontar esto Pero bueno Yo confío Ojito Hacha de guerra Kairi se pilla De último ítem Hacha de guerra Chicos Pero bueno No es un ítem Raro para el Ancelot Pero bueno Sorprende ¿No? Que sea el último ítem No sé Ese es un Ancelot tanque Chicos No es común Es algo nuevo Relativamente nuevo Ya se había visto Alguna vez antes Pero relativamente nuevo ¿No? O poco común Bueno Taz recibe muchos golpes Se mete con todo Psychos Puede intentar matar Aquí voy Le fuerzan a tener que tirar El flicker Branch que se pilla El viento de la naturaleza Pero Este punto ya es muy complicado Este punto ya Dependemos más de Una cagada De Onyx Sports Más que de Una Más que de una proeza De Evoz De Mickey Pito Necesitamos más Una cagada De Onyx Pues bueno chicos Nada más Eh CW Que va a zonear Bueno Zonear Va a matar El pobre cangrejo Bueno el cangrejo No es que ahora abajo Coño Eh Se mete por aquí Kairi Kairi pues es que puede aguantar Una barbaridad Kairi es que directamente Puede aguantar Una absoluta barbaridad Y bueno Eh Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y pues a esperar al Lord Porque no van a hacer nada Hasta que no Hasta que no vayan para el Lord Y bueno Evoz ya veremos Que plantea Pero claro Lo único que puedes plantear Ahora mismo Es meter un Un hard push Por la línea de oro Está aquí todos colocados Los de Onyx Van a ir directamente Van a rushear Van a rushear Lord Van a rushear Lord Y Taz va a intentar robarlo Bueno Meten presión arriba Kairi se lleva al Lord Atrás Va a intentar moverlo Todo lo que pueda Lo aguanta sin ningún problema Porque va full tank Así que además Llega el cosco guardián Así que Regenera cualquier daño Que le hagan Ojito Se echan atrás Lo van a reiniciar Se mete Taz ahora En la zona Vamos a ver Como sale esto Kairi que se intenta Meter hacia delante Quieren pelear Los chicos de Onyx Que está aquí Brands también Se intenta meter Kiboy Pero ya Esto es una pelea De 5 contra 5 Vamos a ver Hasta donde largan Bad se va a tirar Directamente A portar Sans que se puede morir Sans ha perdido mucha vida Vamos a ver Thunder Rose Se tira con todo Se hay que ser a punto de morir Tiene que echarse hacia atrás Corre también Taz y ojito Para quien es Bueno Brands la torre que ha tirado Brands tiene que pusher Hacia adelante Dream se va a morir Porque termina siendo cazado Y Brands que va a tener que correr Y mucho Y rotar mucho Para evitar Que le cacen Hostia No 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 Brands va a terminar Muerto De aquí ya no escapa Lo mata finalmente Kairi Y esto que Pues bueno Podríamos decir ya que Es el Es el 1 a 1 empate Pues bueno Lo ha intentado Evos De lo mejor manera Que ha podido Va a tirar la ultimate Bueno Nunca se pierde Hasta que llega el nexo Pero claro Bueno se muere Sans Ojo Esperate Que se ha muerto Sans Ojito que aguanta Evos Estuvo Aguanta Evos Esperate Tenía sacado La que es una CW Que voy Que intenta meterse con todo Se mete en la espalda Kairi Para intentar ganar tiempo Limpia tiempo Por favor Limpia 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 los minions Limpia los minions No por favor Matad a Kairi Pierde la mortalidad Vale Consigue echar fuera a los minions No tienen minions Para poder finiquitar la partida Más tocado Se puede morir Kairi también Ojito Se muere Psycho Se intenta matar A Kairi No lo consigue Task Intenta aguantar Por favor Aparece ya Brans Aparece ya Brans Saca la metralleta Por favor Brans Saca la metralleta Por favor Nos quedamos Con un cuarto de vida En el nexo Van a intentar finiquitar Llegan con todo Le consigue sacar No Sans va a meterse a por el nexo Se mete a por el nexo Y no Termina cerrando finalmente Oric No me lo creo Dios Que cerquita Hemos estado en esa jugada De poder hacer algo épico Pero bueno No pasa nada Chicos Tranquilos Higeno Higeno Que os conozco Pues bueno Nada más chicos Pasamos al game Número 3 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Que bueno Hemos empezado un poquito Más tarde Bueno Si alguien quiere ver el draft Puede parar el primer segundo Y ver los baneos Y todo eso Vale O sea En el primer segundo En el que he empezado a grabar Se ha visto el draft Si queréis lo paráis Y veis los baneos Que han hecho Y todas esas cositas Vale Y pues bueno chicos Nada más Comienza el game Número 3 Comienza el game Número 3 Entremos Legends Yonix Que por favor Vamos a ganar Vamos chicos Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Por favor Que rico Pues bueno Let's go Game número 3 Chicos Let's go Vamos a ello Venga Evo Yo sé que podéis Yo sé que sois God Y además Van a jugar con Van a jugar con Con de nuevo El Martis Jungla Que está yendo Bastante bien Kyrie va a jugar Con un Fredrin Esta vez Va a jugar con un Fredrin De verdad Esta vez sí que La llevaré en serio Y bueno Vamos a ver Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de Atún Y Brax Que va a jugar Con el Osuna Osuna Venga chicos Los golpes de Osuna Y Saikots Que va a sacar A la bestia Yuzon Así me gusta Bueno Por parte del equipo De De Onyx No tenemos tampoco Nada Fuera de lo normal Podríamos decir La fascia De Sands El Terisla De Bats Bueno Y Kiboy jugando Con el Kufra Ojo Ojo Que se meten Con todo Quieren pillar A Hiyumen No lo consiguen Dreams una vez más Que va a jugar Con el Kaya Como le gusta Dreams el Kaya Bueno Esta es la de Evo Chicos Recordad Que esta es La de Evo Bueno Combo Hero Stats Kaya Y Ostia Kaya y Faramis Tienen un 100% De win rate De combo De Hero Stats Y Kufra Con Con Fasha Tienen Dos win Y dos loss Me lo guardo Para mi base De datos Me gusta esto Vamos a ver Pim Pim Pampam Pum Pum Bocadillo De atun Y de momento No tenemos Nada Solamente Toquecitos Vamos a ver Bran se tiene que echar atrás Tiene que volver a la base Por cierto Muy guapo el vaqueo Buenísima Bran Tienes guapísimo el vaqueo Igual que la tula Digo que Bueno chicos Va a aparecer La primera tortuga Vamos a ver Que decide Optar Cada equipo Tenemos a A Bueno Tenemos a Kairi Por aquí ya que se ha sacado la tortuga Taz que la quiere pelear No la quiere dudar Ni un segundo Bueno se reinicia la tortuga Y a eso que van Reinician la tortuga Y a eso que van Listo Venga La saca de nuevo Kairi Bueno directamente Bueno Taz vuelve a alargarse Y vuelve Y se larga Y vuelve Le mete una primera Aparece Psycho Esta vez si que si tira la ultima No Ha perdido No Que hijos de la grandísima Bueno Espérate puede ser buena Si consiguen matar a Kiboy Es buena El lock up Es bueno Bueno Lo que la ultima Y da Sanz Vamos a ver que termina pasando aquí Se mete con todo Kiboy Kiboy que puede morir A menos de Tata Estas mira sacando la kill También muere Hiyube Se lo puede morir Psycho La ultima y por parte de Kairi Es buena Se muere finalmente Psycho 1 a 2 Psycho ya no tenía la ultimate Hijos de la grandísima Dios que bien lo han hecho Que bien lo ha hecho Onik Me jode mucho decirlo Pero lo han hecho muy bien Me jode mucho decirlo Pero lo han hecho muy bien La puta madre Me jode mucho decirlo Pero lo han hecho muy bien Le ha Osea se ha sacado la tortuga Lo ha dejado justo en el borde En el que si se echa un poco para atrás La reinicia Y Ojo Pero a Teno La entrada buenísima para matar A Taz Termina matando a Taz Kiboy Maldito Kiboy Maldito Kiboy Maldito Kiboy Porque Maldito Kiboy Porque te odio Dios ¿Por qué haces esto? ¿Por qué nos haces esto? ¿Por qué nos haces esto? La puta madre Pues bueno Lo que estaba comentando antes Ha dejado la tortuga justo en el borde Y justo ha forzado a Psychoth a tener que tirar la ultimate Para justo el momento de iniciar Pero claro No ha pillado el agro Taz Y al no pillar el agro Taz Conforme se tira para atrás Se reinicia la tortuga Se echan hacia atrás Esperan a que Psychoth se le acabe la ultimate Y ahí ya prácticamente se quedan sin todo el hard engage Que puede hacer Meteremos La verdad 2000 de Q Por parte de Onyx La verdad No puedo decir otra cosa Y ahora mismo pues No sé Brans ¿Haces el milagro? Brans ¿Haces el milagro? Brans Por favor ¿Haces el milagro? Te necesitamos más que nunca Por favor Brans Sácate la tulinga Sácate la tulanga Y mándalos pa' Wakanda Así que bueno 1-3 De momento Onyx saca 2000 de oro A favor Que la verdad es bastante Ojito se quiere meter Con todo que ira por Dream Se acaba estampando A Dream ¡Nos van a matar a Dream! ¡Se muere Dream! Tira la ulti Y Brans Pero no consigue hacer nada ¡Yo mata a Psychoth también! En el lado contrario del mapa Y esto que joder Esto empieza a pintar demasiado bien para Onyx Y no me gusta Esto empieza a pintar demasiado bien para Onyx Y no me gusta nada Kyrie que se mete Aquí en la zona Para hacer o robar el buffo azul No lo sé Para meter un poco de cabra Ya ni lo sé Pero en fin ¡Qué asco! Línea de experiencia Que se le va a quedar para abajo ¡Ojito! La cazada puede ser buena Termina metiendo Matando aquí ¡Voy! ¡Buenísima! Saca la kill Va a rotar rápidamente por la tortuga Sabe que no tiene visibilidad Esto es un 5 contra 4 Si nos sale bien Nos volvemos a meter en el partido Si no nos sale bien A tomar por culo Se tienen que echar atrás Sonic Esto no lo pueden pelar No lo pueden pelar No lo deberían Por favor ¡Tasta! ¡Tata! ¡Vamos! ¡Tata! Saca la tortuga Comienza la pelea Tata Se nos va a morir también La ultimate de Hiyume Que es muy buena Para rehabilitar al equipo Termina unidos en bar Finalmente también se muere Psychoth Pero la muerte de Kani Vale mucho ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Bran! 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 Consigue la kill Finalmente Hiyume Me vale Me sirve Mata a Sans Mátalo Hiyume Se muere Sans también Pega CW Pero es doble kill Para Hiyume Que debería de poder escapar Con esa primera Sin problemas Dreams aparece por detrás Tira la primera Se larga por la pared Y a volar Vamos chicos Vamos Que hemos conseguido La tortuga Hemos conseguido recuperar Casi mil de oro De diferencia Vamos chicos Vamos Evos Vamos chicos Vamos Evos Venga que esto lo sacamos Chicos Venga que esto lo sacamos Confío 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 Lo sacamos Lo sacamos Lo sacamos Chicos Esto lo sacamos Esto lo sacamos Pues bueno 1400 de oro Ahora solamente A favor del equipo de Onyx La torre de la línea de experiencia Que está virtualmente muerta Y yo que estoy muy nervioso Y yo que estoy muy nervioso Chicos Y yo que estoy muy nervioso Bueno Quiere rotar todo Evos Parece ser a la línea de oro La torre va a caer Dreams mete cabra Termina cayendo la línea de experiencia Mete ahí el zoneo CW como puede Y nada Yo creo que vamos a tener que esperar Probablemente a la A la siguiente escala muza Para Para ver que pasa Bueno aquí voy Aquí voy Que pasa por aquí Le golpea un poco Dreams Se echa hacia atrás Porque si no Como lo enganche Va a ser un problema Bueno Toca farmear Tiran El ocultar hacia arriba Se quiere escapar Psychos De hecho debería escaparse Psychos sin ningún problema Porque han rotado todos Aquí arriba Espérate No Le dejan sacar la ultimate Le meten con toda Psychos No le dejan Ni siquiera moverse Y Evos Que no puede responder Literalmente A A esta jugada De Onyx La verdad O sea yo pensaba Que se escapaba O sea yo había Psychos fuera Pero no Cuando se ha metido Keyboy Lo han reventado Por completo Bueno Quieren meter cabra Aquí en la línea de oro Dreams que está colocado Detrás del arbusto Parece que no lo han visto No puede ser Pero bueno Pilla vamos a ver Si muere de Keyboy Por favor muere Keyboy No le consiguen forzar El flicker Espérate Puede ser buenísima Lo ha hecho hacia atrás La CW La kill Que termina siendo Para Evo Le y el Pero te la saca Que Vamos Se muere Keyboy Saca la kill Vamos a sacar La torre de oro Caen los castañados Se mete hacia atrás Brand Le consigue bloquear a Santi Tiene que forzarle a tirar El flicker Brands con poquita vida Pero va a conseguir Escapar de la jugada Evo Fantástica La respuesta Bueno La contrarrespuesta De la respuesta Le meten con todo Primero a Psychos En la línea Lo matan Lo estampan Contra la pared Le tiran hasta Las zapatillas De la abuela Luego Consigue responder Evo De manera magistral Le sacan todo Espectacular Dreams ahí Con esas prisiones Que mete Y luego ya llega El resto del equipo Y consiguen sacar la ventaja De nuevo Así que Evo Vuelve a meterse De nuevo en el partido En términos de oro Que son los más importantes Buds Que está al acecho Sands Que pega un poquito De zoneo Y vamos a ver Psychos Que de momento Es el que está muy por detrás Kyrie Que se va a pillar Ese casco guardián De segundo Si no me equivoco De segundo Y Kyrie Que va a sacar El buffo rojo Del equipo de Evo Están todos los colocados En el lateral Del río Se quiere meter con todo Taz se quiere meter con todo Dreams cuidado Que recibes mucho daño Kiboy intenta cazar A Dreams No lo consigue Y vamos a ver De momento La cosa está muy tensa En 40 segundos Aproximadamente 38 37 36 35 Segundos Va a aparecer El lord Y ahora sí que sí Ahí se va a venir En gran parte El momento de la verdad Aunque un lord normal No suele suponer Una partida ganada Taz lo hagan de pillar Quieren matar a Taz 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 No 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 Muere Taz Se muere Taz Hiyume Que se echa detrás Espérate Los deja tocadísimos Y tiran en ocultar Los perros Dreams Dreams Por favor Dreams Por favor Dreams Por favor Dreams Por favor Caza alguno Lo que sea Psycho Se entrega con todo No capea Casi todo el equipo De Onyx Termina muriendo Kiboy finalmente Pero también se nos muere Dream Por otro lado Esto que debería de ser Lore para el equipo De Onyx Taz 5 4 3 2 1 Segundo Para reaparecer Eh No sé si le da Tiempo a rotar No lo sé Creo que no No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo Y la entrada De Kiboy Una vez más Que termina siendo Extremadamente relevante Termina siendo Una vez más Extremadamente relevante Las entradas De Kiboy Para sacar Ventaja Bueno Ahora mismo Todos están con Onyx Ahora mismo Todos están con Onyx Solamente Una predicción Para Evos Yo represento A ese man Ahora mismo Yo le represento Yo le represento Porque soy Realmente el único Que 3000 de oro Bajo Está apostando Por Por Evos Se tiene que echar atrás Kiboy Intenta hacer la entrada Ojito Acaba de sacar a Vaz Le mete la pasiva Vamos a ver Kairi que la puede Haber liado Kairi se termina muriendo A manos de Brans Y tienen que detener La ofensiva Los chicos de Onyx Se quedan Sin Su God Player Y pues ahora mismo Esto que debería de ser Fácil Para Ojo Ojo Le consigue esquivar Buenísima la entrada De Kiboy Puede significar Que está muerto El jugador Y si Va a estar muerto Kiboy En absoluto Que si lo está Racha de bajas Para Efectivamente Brans Y bueno Ya hace bastante daño Sans Ya pica Ya pica lo que hace Bueno Gana tiempo Para que caiga la torre Y Ahora mismo Lo que he dicho antes Esto va a depender mucho De Brans Lo decía antes al principio Cuando ya vemos por debajo Decía Esto va a depender mucho De Brans Esto va a depender mucho De Brans Esto va a depender mucho De Brans Y joder Que si depende de Brans Estamos ahora mismo En los brazos de Brans Para intentar ganar esto Yo creo que es el único Ahora mismo que Tiene un damage Lo suficientemente considerable Como para Como para Sacar adelante Al equipo Y Y terminar reventando Bueno Psychots poco a poco Saca alguna Saca una Kila aislada antes Eso si Le saca mil de oro Bats Pero claro Vamos a ver Yo confío en Psychots también Que de momento No tiene Quiere pillar a la Atenea Si no me equivoco A ver Tiene las placas Que son un ítem Muy eficiente Pero tiene la pinta Que quiere sacar a Atenea Y Atenea y Dominancia Al mismo tiempo Pues bueno Taz pilla a Atenea Evidentemente Para los castañazos De De Sans Que es lo que Quieres quitar De encima Desde luego Cualquier jugador Se quiere quitar Esa mierda De encima Y bueno Vamos a ver Kairi que está Esperando por aquí El momento En el que Aparezca el Lord Para intentar Finiquitar a Evos Siguen manteniendo Sus tres mil de oro Approx Por encima Onik Evos que está En la otra parte Del mapa Está justo En la parte Contraria del mapa Imagino que Esperando algún error Por parte de Onik La torre de la tier 2 De arriba Que termina cayendo A favor del equipo De Onik Va a ser oro Para ellos Dreams Que se va a colocar Por aquí Cuidado Dreams Que te pueden cazar Cuidado Dreams Que te pueden cazar Vale Se mete en el bush Y se va a quedar aquí Dando un poquito De visión Bueno Mejor dicho Haciéndole sombra A Brands Ojito Quieren cazar Vale No consiguen cazar A nadie Se han gastado El ocultar Por cierto Muy importante Se han gastado El ocultar Brands a lo suyo Va a seguir Quemando la jungla Todo lo que pueda Le van a dejar Todos los recursos A Brands Ahora mismo es El encargado De hacer la Hacer la magia Entre comillas Han empezado el lore Es correcto Pero Tass no va a ir Directo al lore Lo tiene muy claro Saben que lo tienen Que sacar Y todas esas cosas Tass se mete en medio Vale Le consiguen sacar En parte La Tenea Vamos a ver Ojito Va a sacar A pillar Un par de jugadores De Evo Sentir hacia atrás Hiyume Que le puede salvar La vida Aparece Psycho Psycho puede ser buenísimo Psycho puede ser buenísimo Sí Te viene siendo kill Para Brands Ojito La cazada Que le hagan de pegar Se termina muriendo Tass Vamos a ver Se termina muriendo Que así le muere Hiyume La consigue esquivar Con el flicker Pero llega Con todo Ojito Le puedes salvar Psycho Sab No te mueras Brands 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 No te me mueras Brands No te me mueras Kibo Y termina Superviviendo Y Hiyume Es el único Que nos queda De Emos Y van a meter Toda la presión Que puedan Para Sacar La inhibidor No puede ser De hecho La van a reventar La inhibidora Aparece Dreams Van a tener que limpiar Ojito Se tiene que echar atrás Porque si no Le van a fulminar Directo Nada Lord Que va a ser Para Onik Y esto ya Se nos pone Muy cuesta arriba Esto ya se nos pone Muy cuesta arriba Hiyume hace ya El cambio Hiyume hace ya El cambio A las botas De Roam Que suele ser Muy clásico O sea Cuando juegas El Faramis Medio Al minuto 12 Aproximadamente Por ahí Te cambias Las botas De Te cambias Las botas De Roam O sea Las botas normales Por las de Roam Para hacer de doble Roam Si es algo que Mejor a mucha gente Le choca Pero si O sea Cuando juegas Un Faramis Medio A partir del minuto 12 Le cambias las botas Y te pones las botas De Roam Pues nada Vamos a ver Si consigo aguantar De momento Ojito Que estamos En la parte En una de las Coño que me atranco Que me ahogo Me ahogo solamente De verlo De las partes Más críticas Del partido 7700 De oro Por detrás Bueno Casi 8000 De oro Por detrás Evos De Onyx Pero yo sigo confiando Sigo confiando Lo ocultar Aparece Vamos a ver Psychos Aparece Quiere intentar Pillar a Kiboy Quiere intentar Desequilibrar al que sea Ojito Psychos Que consiga acumular la pasiva Mucho cuidado Con CW La última Y ojito Lo capea por ahí A CW A ver si lo consigue Termina muriéndose CW A CW Que le viene sacando a Brans Ojito A Brans Que la puede hacer Brans Saca la kill Ojito tiene los resets Puede matar También a Kairi Quiere perseguir al resto de jugadores Tienen que matar a Kairi Como sea Le mete La ha enganchado a Brans Tienen que no defender la base Y Evos Que consigue hacer la épica Saca shutdowns Super valiosos Saca shutdowns Super valiosos La distancia de oro Se reduce a los 4200 4.000 Ahora mismo 3.900 Vamos Evos Que confío Vamos Evos La puta madre Que confío Coño Pues bueno Viento naturaleza Para Brans Ya creo que es el último Ítem que se compra Si efectivamente Es el último ítem Que le faltaba Para estar full build Y bueno O lo ha sustituido Bueno no Tiene 13.000 de oro Creo que lo ha sustituido Bueno Taz puede aprovechar Para sacarle oro Ahora van a aprovechar A fuego Para reventar la jungla Del equipo de Onik Literalmente Van a jugar a reventar De la jungla A sacar todos los recursos Que puedan Y ahora eso si Evos se coloca mucho más A la par De Onik Y ahora si que si A 2700 de oro Casi 3000 de diferencia En este punto de la partida Es casi jugar En igualdad de condiciones Evidentemente Onik Claro Cuenta con las 3 torres Inhibidor Super importantes Las 3 torres Inhibidor Super 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 Importantes Y Y pues nada Vamos a ver Por cierto Stats De Sands Con Fasha Dos veces que la ha sacado 8,8 de KDA Y 100% de winrate Pues Vamos a tener que bajarle Ese winrate Al 66,6 Ojalá que si Y de daño De media 63.000 Bueno Vamos a ver Aparece el Lord Yo me pongo muy nervioso Psychots Metiendo Todo el push Que pueda Por la parte de arriba Hay que mantener Las líneas bien pusheadas Nos podemos comer Un backdoor En cualquier momento Y no quiero ver eso Por favor No quiero ver eso Psychots Que se va a colocar En el push Detrás de la tier 2 Vamos a ver Si quieren entrar Bueno Ya la han visto Realmente Ya la han visto Realmente Y bueno La distancia de oro Se reduce a 1000 Estamos en igualdad De condiciones Estamos en igualdad De condiciones Venga Black Estamos en igualdad De condiciones Estamos en igualdad De condiciones Se reinicia Se reinicia el Lord Chicos Se reinicia el Lord Y tienen acumulado Ahí arriba Una wave Ahora va a ser El equipo de Emos El que quiere plantearse Este Lord Lo quieren sacar Hacia detrás Le va a golpear Task Que lo aguanta perfectamente Ojito Cae la tier 2 De la parte de arriba De Onik Y se reduce mucho más aún La distancia de oro Brans Que está limpiando abajo Sans se acaba de pillar La aguja Para tener penetración Así que mucho cuidado Porque Sans ahora mismo De un cañonazo Los manda directamente A ver a los angelitos En el más allá El Lord Va perdiendo vida Va perdiendo vida Poco a poco Vamos a ver Por cierto El problema El problema con las waves Es el problema que hay arriba Que esas waves de arriba Terminará acumulándose Bastante a favor Del equipo de Onik Hay que tener también eso Muy en cuenta Brans Que se va a pillar La espada De los 7 gansos Digo de los 7 mares Si Sé que no es momento Para bromas Pero Alguna broma Tengo que hacer Porque estoy muy nervioso Vamos a ver El Lord Lo sigue manteniendo El Lord Va perdiendo vida E intentan meter La ocultación abajo No consiguen Ojo Van a por Psychos Van directamente A por Psychos Se puede morir Psychos Se nos ha muerto Psychos Esto es un problema Han cazado a Psychos Esto es un problema Van a reiniciar Para ganar tiempo Y Lo van a querer hacer Ojito Quieren meterle Con todo por aquí A Sans Quieren reventarlo Como sea La kill sobre Sans Sería buenísima Mata a Sans Chato A favor del equipo De Boss Legends Dele que tirar atrás Mientras no se muera Brans Todo está bien Brans no te mueras Brans Termina matando a Bar Pero tiene también el revivir Se muere Pero tiene el revivir Vamos Pégale Pégale Samba Pégale Samba De un Brasil Échate atrás Que llega CW Dreams se tiene que ir A la base Para No Hiyume No Hiyume No Hiyume Que te nos mueres Taz se tiene que echar atrás Dreams Tiene que ponerse a limpiar la base Van a intentar Quizás rushear el Lord Pero conseguimos ganar Tiempo Tiempo muy bonito Porque llega Psychos Aparece Psychos Y Evoz que ha jugado Un 4 contra 5 Impresionante Evoz que ha jugado Un 4 contra 5 Impresionante Evoz que ha jugado Un puto 4 contra 5 Impresionante No me la creo La puta madre Y ahora mismo Tienen todas Tienen todas Tienen todas Las cartas Para poder intentar rushear Porque Sanz va a llegar Más tarde Bueno no No va a llegar más tarde Hostia se lo han reiniciado Su puta madre Bueno ya no Ya están en igualdad de condiciones Ya están absolutamente En igualdad de condiciones Y bueno al menos tenemos a Psychos A ver si no nos lo cazan Ahora otra vez Que el pobre va a 1-7 Pues bueno Evoz Ahora lleva ventaja de oro Intentan cazar ahí Bueno Intentan cazar Una vez más Nos intentan cazar a Psychos Tira la ultimate Para evitar La cazada de Bats Se quiere tirar hacia adelante Pues bueno Hostia Psychos Hostia Psychos El daño que le han hecho Taz Que quiere intentar meter presión Brans Que va a golpear en medio Brans La jugada Y Vamos a ver Psychos Vete a recuperar vida Bueno no Psychos tiene que ir a limper arriba Psychos tiene que ir a limper arriba Kiboy que va a intentar hacer la cazada Bueno Le mete ahí Un poco de cabra 5 contra 4 Esto es un problema Va a intentar rushear Va a intentar rushear Va a intentar rushear Va a intentar rushear Sabiendo que Psychos está arriba Va a intentar rushear Objeto Quiere matar a Hiyume No le consigue quitar La inmortalidad Se mete hacia adelante Pilla toda la zona Ahora mismo El equipo de Oni La cazada sobre Taz Es buena Tira la ultima Y para evitar que lo maten A ver Consigue morirse Sans Sans está muerto Se queda sin milenio Vamos 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 Tata No la puede sacar Taz No la puede sacar Porque está muerto Taz revive Vamos Taz Taz haz la épica Taz haz la épica No se la termina llevando Kairi Pero confiamos en que consiga sacar la tifa Aunque sea El equipo de Oni Mata a Kiboy Puede morir Se hace W Se muere Se hace W Brans Que quiere hacer la épica Brans Que no se lo puede morir Brans no te mueras Brans no te mueras Solamente queda Kairi Kairi que consigue hacer la épica Mata a Hiyume Y nos queda solo Psychots Para defender la base Y viene un lore mejorado Bueno Hiyume Que va a reaparecer Por favor Hiyume Reaparece antes Por favor Hiyume Reaparece pronto Por favor Hiyume Reapareceme pronto Con ese Faramis Y su Asquerosísima Pasiva de mierda Pero que tanto me encanta Que esté en manos de Evo Ahora mismo Y va a aparecer Hiyume Va a aparecer Dreams Respiramos 3 para defender la base Contra el lore Respiramos Kairi no puede terminar No puede terminar No puede terminar Kairi Contra 3 No puede terminar Kairi Psychots que prácticamente Se lo tanquea Literalmente al lore Kairi que intenta meter Un poco de cabra Va a aparecer Sans Para intentar Meter presión Va a intentar cerrar Quieren cerrar con Sans Quieren cerrar con Sans Pero bueno Ya aparece Taz Y ya una vez ha aparecido Taz La cosa se les va a complicar Un poco más Bueno Limpia Venga vale Perfecto Evoz limpia Perfecto Conseguimos aguantar Aparece Jesusito Brans Aparece Jesusito Brans Aparece Jesusito Brans Para limpiar Las oleadas Y ahora Evoz Aguantar Aguantar Ponemos el autobús Como el Barça Como el Barça Con su asquerosa estrategia Si asquerosa Pero funciona Ponemos el autobús Chicos Ponemos el autobús Y aguantamos Evoz Con ventaja de oro Pero ya Un minuto 23 La ventaja de oro No vale una mierda Bueno si Lo único que te vale Es para poder hacer Para poder hacer Change de ítems Para poder cambiar Ítems Rápidamente Ojito Quieren pillar a Psychots Tiene que limpiar Psychots Se quieren meter con todo Psychots se da la vuelta Psychots quiere ir a por todos ellos Acumula un poco de pasiva Los echa hacia atrás Conseguimos ganar tiempo Y tenemos que aguantar En base Aguantar Chicos Aguantar Aguantar Psychots Que podría intentar entrar Dreams Que le cae la última Y de base Espérate La última Y de Hyume Que puede ser muy buena Para salvar al resto del equipo Kairi Que casi se muere Bueno Tenía la inmortalidad Pero casi se muere Y nada Otra aguantada Que terminamos sacando Venga Dreams Recuperamos en la base Y volvemos a salir Recuperamos ¡Ojo! La caza de sube Sans! Sans a tomar por culo Sans a tomar por culo Tiramos hacia adelante Chicos 5 contra 4 Y 32 segundos Para que aparezca el Lord ¡Vamos! Corran para atrás Sonic Porque ahora son 5 contra 4 Y nos vamos a pelear Ese Lord Para hacer la remontada Espectacular Vamos 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 Evos Evos Que la hacemos Evos Que la hacemos Evos Que nadie había confiado Seguro que todo el que Cuando estábamos 7000 de oro Por debajo Cuando estábamos 7000 de oro Por debajo Nadie confiaba Chicos Cuando estábamos 7000 de oro Por debajo Seguro que más de uno en su casa Estaba diciendo Evos Legends Valió verga Pero aquí siempre Confiamos en Evos Siempre vamos con el equipo Sentimos la camiseta Y Vamos a por ese Lord Que lo tenemos que sacar 20 segundos Para que reaparezca Sans Podemos forzar Todo lo que queramos Este objetivo Bueno Entre comillas Todo lo que queramos Psychos Que limpia arriba Sin ningún problema Van a bajar el Lord Kiboy Que va a intentar hacer la entrada Buenísima la entrada Que hace Kiboy Hay que decirlo Matan a Psychos Lo dejan con un jugador menos Putadol Que nos hacen Bueno bueno Tas 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 No lo termino Pero termina sacando Kairi No me lo creo He jumps Me la ultimate No puede ser Drim se nos va a morir Aunque tiene la inmortalidad Pero aparece sans con todos Se nos muere He jumps No se nos muere dreams Se nos va a morir también Tas No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Psycho 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 No Vaya entrada Ha pegado el puto Keyboy Vaya entrada ha pegado El puto Keyboy que les ha dado La partida Vaya entrada Ha pegado el puto Keyboy Que les ha dado la partida No me lo puedo creer Creo que es la mejor Creo que es el mejor engage De un puto Kufra que he visto en mi vida Creo que es el mejor engage Que he visto de un puto Kufra en mi vida Me jode decirlo Pero creo que es el mejor engage Que he visto de un Kufra en mi vida Es el mejor engage Que he visto de un puto Kufra en mi vida Me cago en sus muertos Me cago en sus muertos La entrada que ha pegado Ha cogido el remolino Ha cargado la primera habilidad Mientras estaba en el molino En el remolino Y cuando el remolino se ha movido Se ha perfilado hacia Psycot Y se ha disparado Me cago en mi puta vida Dios Puto Keyboy Tío de verdad Que bueno es el cabrón Que bueno es el hijo de puta Con una puta entrada de mierda Nos acaba de joder la vida Pero bueno Nada más chicos Estos Mobile Legends Han jugado mejor Y pues se han merecido la verdad Se han merecido ganar Se han merecido ganar No hay más O sea Simplemente Keyboy es una puta máquina Keyboy tiene visión espacial Keyboy es 3000 millones de IQ Y ya está Y se la ha sacado Y a tomar por culo Se la ha sacado Y a tomar por culo No hay nada más que decir Me jode pero No hay nada más que decir Creo que es la mejor entrada Que he visto de un Kufra En mi puta vida La entrada con más IQ Que he visto en mi puta vida De un Kufra Bueno y puede que de un Kufra Y puede que de cualquier tipo de engage Pero bueno Nada más chicos Se lo lleva Onix Siguen manteniendo el liderato Siguen manteniéndose Top 1 Y nada Son actuales campeones de la MPL Y pues ya está Cositas Pues nada más chicos Aquí terminamos hoy Ya sabéis Estáis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Twitter El de Instagram Te veis por debajo El cuadro rojo Para suscribiros La campana y activar YouTube O ver si os quedáis Que se ha quedado el vídeo Si os recordáis Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!